Música Nosotros en uso de la ordenanza municipal 03-2013 tenemos facultad para retener productos que estén usados en el comercio emulatorio. Obviamente pudieron haber excesos que estamos corrigiendo. Música No hay norma que permita o autorice el uso de la violencia para imponer la autoridad y el orden. Si hay una norma que lo autoriza es totalmente ilegal y arbitraria y por lo tanto no tiene ningún tipo de validez. De ninguna manera se puede justificar un uso excesivo de la fuerza o actuar de manera abusiva. La municipalidad está dando las disposiciones a todo el personal de serenazgo para que en el cumplimiento de sus funciones éstas se adecúen al respeto de los derechos humanos. El Ministerio Público también frente a esta actuación presuntamente abusiva que se ve en los videos donde da cuenta este hecho condenable, está haciendo la investigación y establecerá las responsabilidades penales a que hubiera lugar en el personal que ha participado en esta intervención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!